Hola amigos de Youtube, estamos sacando un gameplay para ustedes, este será mi primer gameplay Y bueno, comencemos, no de una vez Bueno, quería decir que lo estoy grabando con el celular o la tableta porque El programa es inestable, así que voy a grabar por mientras así, espero que les guste Y bueno, comencemos, este será mi primer gameplay, espero que les guste Y bueno, comencemos, próximamente estaré subiendo al elemento de Electroshock Estaré subiendo al elemento de Electroshock una figura básica Bueno, muestra algo Y bueno, espero que les haya gustado, es un video corto ya lo sé, pero quería hacer esto más Y nos vemos hasta la próxima, hasta el otro gameplay, adiós Este, recordad, es un gameplay piloto